del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Pregunta del senador don Javier Ignacio Maroto Aranzábal del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra su señoría. Sí, gracias señora presidenta. Señora Calvo, no nos queda más remedio que hacerle esta pregunta a usted. Hemos visto que el presidente ha vuelto a escaparse del control parlamentario. Bueno, sí, hoy hemos tenido conocimiento que ese compromiso de agenda internacional que había puesto como excusa para no estar en este pleno llevaba cancelado desde la semana pasada. Él tenía que estar aquí dando explicaciones y no volver a esconderse. Y se lo digo porque la pregunta es muy sencilla. Se la explicaré con un ejemplo. Se imagina usted al señor Rajoy cuando tuvo que liderar una decisión excepcional y compleja como la aplicación del artículo 155, que en vez de sentarse desde el minuto uno con el entonces líder de la oposición para consensuarlo todo, se hubiese despachado con una rueda de prensa para decirle al señor Sánchez que tenía que votar sí o sí. Pues eso, señora Calvo, en la España de hoy, de 2020, sucede también una situación excepcional y de extrema gravedad. Por eso le pregunto, ¿cuándo va a darse cuenta el señor Sánchez que hay decisiones de Estado en las que los partidos de Estado debemos estar imprescindiblemente de acuerdo? Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor Maroto, para venir a esta Cámara a hablar de diálogo y de consenso, francamente inentendible el fondo y la forma. Usted ha elegido un elemento que está ya en el pasado de nuestro país, la aplicación de las medidas del 155. ¿Sabe usted lo que ocurrió en ese momento que usted ha recordado? Que el Partido Socialista Obrero Español y su secretario general se ofreció a echar una mano a una gran decisión de Estado a ustedes cuando gobernaban, lo que ustedes no hacen cuando están en la oposición. Gracias, señora vicepresidenta primera. Senador Maroto. Sí, bueno, como siempre no entiende las preguntas o se lo hace. Ni una sola palabra, señora Calvo, de la ausencia, grave ausencia del presidente del Gobierno en el día de hoy. Y, sinceramente, la prueba de todo ello es lo que ha sucedido esta semana con el estado de alarma. Por eso él rehúye permanentemente el control parlamentario. Ni un solo intento de diálogo con el líder de la oposición y la sustitución del necesario control del Congreso y del Senado por esa comisión de consejeros de Sanidad a puerta cerrada. No buscan el consenso, buscan la sumisión, no buscan los acuerdos, quieren ser bilismo y tener a la oposición como el público en esos programas de televisión a los que se les dice cuando deben aplaudir. Nos dicen que es fundamental tener moral de victoria, pero cada vez que les vemos actuar lo que nos pasa a todos es que se nos cae la moral a los suelos. Parece que la estrategia es mirar lo que se hace en Francia y mal copiarlo a los diez días aquí. Señora Calvo, la decisión difícil no es elegir entre salvar la salud o salvar la economía. La decisión difícil es salvar la salud y la economía también. Esa es nuestra propuesta. Y, por cierto, también salvar al español trabajador y honrado que vea tónito como extremistas de un lado y del otro se dedican ahora a asaltar escaparates y agredir a la policía. Señora Calvo, la cuestión está en que en los momentos difíciles los políticos de altura saben y quieren ponerse de acuerdo entre distintos. Sí, de acuerdo entre distintos, aunque haya mucho ruido a un lado y al otro. Ponerse de acuerdo por España y los españoles. Por eso, una vez más, señora Calvo, nuestra mano Siguiente en vida. Gracias, señoría. Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor Maroto, sí entiendo las preguntas. Aunque me cuesta trabajo entenderla a la ofensa que usted ha proferido de un alcalde del Partido Popular como usted que incluso negociaba con Bildu y viene con este tono a esta cámara. Con este tono a esta cámara. Pero mire, le voy a decir algo que es importante que entendamos porque en política al final obras son amores. Dieciséis conferencias con las presidencias de las autonomías de este país. Cien conferencias sectoriales negociando con todos los territorios, con sus compañeros consejeros y consejeras. Seis acuerdos en el contexto del diálogo económico y social con la patronal y con los sindicatos. Un gran acuerdo en Europa para que España sea una gran receptora de fondos para remontar esta crisis social y económica que ha traído la pandemia. Lo entiendo. Le voy a decir, señor Maroto, ¿dónde han estado ustedes mientras este Gobierno hacía esto? En Europa. Dando vueltas y hablando mal de su país. Desprestigiando la democracia española. No echen de una mano nunca. Ese ha sido su sitio. Tenía mejores preguntas que hacer y hoy ha cometido un error. Pero mire, no se lo voy a dejar pasar. Excusas ni una por parte del presidente del Gobierno. Es el presidente del Gobierno más sometido a control en 41 años. Se lo dije a su compañera el otro día y se lo repito. Esta cámara apenas la pisó el señor Rajoy. El presidente Sánchez la pisa cada mes como corresponde. Excusa ni una. Somos el Gobierno más sometido a control de toda Europa. Gracias, señora vicepresidenta. Primera de Gobierno. Gracias, señora vicepresidenta.